¿Cómo se incrementa el presupuesto? El presupuesto de la Diputación Provincial asciende a algo más de 278,73 millones de euros. La suma y, por tanto, el destino de esa acción dirigida al desarrollo económico va a suponer en torno a 34 millones de euros para la provincia gaditana, en la que, como digo, queremos hacerlo con una gran alianza con esos agentes económicos y sociales, con un plan de mejora de nuestra red de carreteras provinciales, donde se tratará de un programa plurianual, que contará además con un presupuesto de 15 millones de euros y donde pretende actuar en los aproximadamente 800 kilómetros de vías de titularidad de esta corporación, incrementar, y ya veníamos incrementando de años anteriores de una forma muy considerable, el destino de los recursos a blindar las políticas sociales. De ahí que estemos hablando de una cantidad que supera los 42 millones de euros. Estamos ante unos presupuestos que están comprometidos con esta provincia, con la propia realidad socioeconómica, con las necesidades de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, y que además se hace, como digo, a sabienda de que el desarrollo de los mismos ha permitido estar ante una institución saneada, eficaz. Gracias. 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 Gracias.